Y llegó la cumbia para ti Tornado de oro Y así se baila en todo México Y así se baila en todo México Y así lo bailas Siéntelo Y así se baila en todo México Y para todos los compañeriskis del mundo Choco Yuri Y así se baila en todo México